El día de hoy vamos a estar encontrando conjuntos que sean uno más o uno menos que un número determinado. Por ejemplo, en este slide que tenemos aquí, estamos viendo que el número del medio es el número 6. Entonces vamos a estar encontrando los números o conjuntos que sean uno más o uno menos que 6. Y voy a necesitar de su ayuda. Veo que tiene su mano levantada nuestra compañerita Camila. Camila, aquí en la línea del medio de nuestra tabla tenemos a mero arriba el número, ¿qué número ves aquí? 6. El número 6, perfecto. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer Camila. Ahora vamos a clasificar todas estas tarjetitas que tenemos acá. Las vamos a poner de manera que en el lado derecho pongamos las que tengan uno más de 6. Y en el lado izquierdo pongamos las que tengan uno menos de 6. ¿Están listas? Sí. Muy bien. La primera que tenemos aquí es un marco de 10 que tiene 6 fichas, ¿verdad? Sí. Ok. Si tratamos de encontrar el marco de 10 que tenga una ficha más que 6, ¿cuántas fichas tendría? 7. 7. 7. Entonces, vamos a poner este aquí donde dice uno más. Si tratamos de encontrar el marco de 10 que tenga uno menos que 6, ¿cuántas tendría? Tendría 5. 5, excelente. A ver, vamos a ver. Ahora, aquí tenemos unas manitas que te muestran cuántos dedos levantados. 6. 6. Camila, quiero encontrar las manitas que tengan uno más que 6. ¿Cuántos dedos levantados le pondría de este lado? 7. 7. Me encanta como me enseñaste tus manos, las usaste para ayudarte, ¿verdad? Ajá. Ahora, Camila, quiero encontrar la manita que tenga uno menos que 6. Sí. ¿Cuál sería? 5. Perfecto, Camila, muy bien. Aquí, Camila. Tengo los palitos. Tengo aquí en medio 6 palitos, pero quiero encontrar uno más que 6. ¿Cuántos palitos tendría si le pongo uno más? 7. 7. Muy bien. 7. Ahora, del lado izquierdo le quiero poner un palito menos de 6. ¿Cuántos palitos tendría? ¿Cuántos palitos tendría si le pongo un palito menos de 6? Excelente. Y ahora, finalmente, vamos a poner los números. Aquí en medio, ¿cuál número tienes, Camila? 6. 6. ¿Qué número pondría del lado derecho para mostrar uno más que 6? 7. ¿Qué número pondría del lado izquierdo para mostrar uno menos que 6? 5. Muy bien, Camila. Y ahí ya completamos nuestra tabla con uno más y uno menos que 6. Muy bien. A ver, vamos a ver. Veo que está levantando su mano también. ¿Quién? Leonardo. A ver, espéreme. Leonardo, quítate tu mudo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Perfecto. Pon tu carita ahí en la pantalla para poder verte porque no te vemos. Ándale, perfecto. A ver, Leonardo. Aquí en medio tenemos un marco de 10 que tiene 7 fichas. Tenemos unas manitas que tienen 7 dedos levantados. Tenemos unos palitos que suman 7. Y tenemos aquí el número 7. Vamos a comenzar por el marco de 10. Si quiero poner un marco de 10 que tenga uno más que 7, ¿cuántos fichas tendría, Leo? 8. 8. Si quiero poner un marco de 10 que tenga una ficha menos que 7, ¿cuántos tendría? 6. 6. Vamos ahora con las manitas. Estas manitas tienen 7 dedos levantados. ¿Cuántos dedos va a tener si le ponemos uno más? 8. 8. Ahora estas mismas de 7 dedos levantados, ¿cuántos tendrías si le pones uno menos? 6. ¿Cuántos palitos tendrías si le pones uno más al 7? 8. ¿Cuántos palitos tendrías si le pones uno menos al 7? 6. Y finalmente tenemos aquí el número 7. ¿Cuál número vas a tener si le pones uno más al 7? 8. ¿Cuál número vas a tener si le pones uno menos al 7? 7. ¿Cómo? 6. 6. Muchas gracias, Leonardo. Muy bien. Veo que tienes tu mano levantada, Vianney. A ver, Vianney. Vianney, ahora aquí tenemos el número 8 en el centro, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos un marco de 10 que tiene 8, pero quiero tener un marco de 10 que tenga 1 más que 8. 9. 9. ¡Excelente! Ahora, tenemos 8 fichas en el marco de 10. ¿Cuántos fichas tendrías si le pongo uno menos? 7. ¿Cómo se dice 7? 7. 7. Muy bien. Tenemos 8 deditos levantados, ¿verdad? Tenemos 8. ¿Cuántos tendrías si le pones uno más? 9. 7. Perfecto. ¿Cuántos deditos tendrías? Si tendrías 8 y le pones uno menos, le quitas uno, ¿cuántos vas a tener? 7. 7. Perfecto. Ahora los palitos. ¿Tienes 8 palitos? Sí. Y le pones uno, un palito más. ¿Cuántos vas a tener? 8. 8. ¿Tienes 8 y le pones uno más? 9. Exactamente. Vas a tener 9. Ahora, si tienes 8 y le quitas uno, o le pones uno menos. 7. Perfecto. Ahora, finalmente tienes el número 8. ¿Qué número vas a tener si le pones uno más al 8? 7. ¿Uno más? 9. Perfecto. Ahora, ¿cuál número tendrías si al 8 le pones uno menos? 7. ¿Cuál número tendrías si le pones uno más al 8 le pones uno menos? 7. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Violet. Gracias.